De alta moda en lo que es bolsos, todo este accesorio que nos fascina a las mujeres y que ustedes saben que nos gusta saber qué es lo que viene. Ya muchas de nosotras te conocemos, Jaime, porque cuando vamos a estas tiendas apartamentales o te visitamos ahora que nos diste a conocer una tienda especial que tienes por Manuela Acuña en un programa que patrocinaste en Navidad, cosa que te agradezco, Bueno, pues ya muchas preguntamos por ti y queremos saber más. Hoy viene en este 2015 a presentarnos lo que es su nueva colección. Acaba de darse a conocer a muchas personas que se dedican a este medio en Intermoda y viene aquí a cabina a platicarnos. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Mónica, queridísima, qué barbaridad, qué gustazo estar aquí contigo y con toda tu gente, hombre, qué barbaridad, padrísimo para platicar aquí un poquito de nuestra chamba, lo que venimos haciendo, arrancando este 2015 con todo, con esa filosofía que ya sabes nos gusta compartir con todas las radioescuchas y bueno, pues traemos muchas cosas bien interesantes para platicar. Muchas gracias, Jaime. Y yo quiero decirles a todas las amigas que nos están escuchando, en este momento que suenan los teléfonos. Jessy, vas a tener mucho trabajo el día de hoy, yo lo sé, pero te agradezco muchísimo el que nos apoyes. Jessy, como siempre en los teléfonos, en la voz amable, 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. Hoy quiero que participes, hoy quiero que nos digas si quisieras un bolso, ¿cómo lo quisieras? Si te dieran a elegir, como dice la canción, si te dieran a elegir, ¿no? Sí. Y tuvieras la oportunidad, tú dinos, ¿te gusta grande, te gusta chiquito, de qué color? Queremos saber para que Jaime también conozca tus gustos, ¿qué te parece? Padrísimo, padrísimo. Sí, nos encanta la idea. Oye, Jaime, ¿qué bien este 2015? Estuviste en la Ciudad de México, estás viajando constantemente también a otras partes, tú como empresario en Jalisco, estás creciendo, cuéntanos de eso también. Gracias, Mónica. Sí, hombre, estamos aquí trabajando con este lanzamiento de nuestra colección Origen. Esta colección, bueno, pues nos trae viajando por todo el país, estamos, bueno, pues en DF, estamos viajando cada semanita, viajamos a toda la república y, bueno, ahora estuvimos la semana pasada en Intermoda presentando precisamente esta colección Origen, que esta colección viene con todo, es una colección con mucha fuerza, con mucho color, con mucha propuesta. Traemos mucho, mucho que ofrecer en esta colección y, bueno, de alguna manera estamos como reforzando esa filosofía de vida que llevamos en esta colección, con mucho el tema de los monogramas, mucho el tema de transmitir este significado de nuestro Stitch, que es nuestro logo, que ya mucha gente nos identifica. Y, bueno, de ahí estamos con todo, vamos con todo y vamos con toda la fuerza para este 2015. Además, este 2015 es 8 también, si sumamos todos los números, es un 8, y el 8 es el número de la abundancia y la prosperidad. Porque es un sinfín, ¿verdad? Es un infinito. Gira y tiene que ver con tú. Exacto, y es exactamente nuestro ícono. Nuestro ícono son dos 8 engarzados. Es tu año, entonces. Y es la abundancia, es el número de la abundancia y, bueno, pues, sin duda este 2015 va a venir con todo. Y vienes con mucho color. Háblanos de esta temporada, entonces, viene fuerte el color en todos los sentidos. Si ahora estamos trabajando fuerte con el tema de color, traemos por ahí algunos avances en los tonos rojos. El tono rojo va a estar predominando todo el tema de 2015. Todo el 2015 va a estar muy presente. Traemos propuesta en color uvas, en colores naturales, todos los tonos tierra. Sí, los tonos tierra van a estar bien presentes, ¿sí? Yo creo que eso va a ser como que el protagonista, el tema protagonista de todo el año. Todos los tierras, todos los tonos humos, todos estos tonos, yo creo que van a estar muy fuertes. Siempre encontraste con mucho color. Encontraste con color. Siempre, siempre, así es, así es. A ver, vamos a dar ejemplos porque a mí esto me encanta. Vamos a disfrutar el programa también incluso de manera visual. Yo quiero que entres a radiomujer.com.mx, al área de video. Además de que sí participes, que te comuniques. Chicas de Internet también están participando. Muchas gracias por estar presente aquí en Radio Mujer. A ver, yo veo un bolso en un azul. Ese azul es increíble. Ese azul le va muy bien a las mexicanas. Ese azul nos da mucha luz, nos da mucha vida. Es un azul que llama la atención. ¿Cómo le llamas tú a este azul? Es un azul cobalto. Cobalto. Es un azul cobalto un poquito más intenso de lo normal, con mucha vida. A ver, me la voy a traer, ¿eh? Sí, claro. ¿Un cántica? Claro, sí, este es un azul bien interesante que va a estar muy presente todo 2015. Es mucho más intenso, es un cobalto, pero mucho más, mucho más, un poquito encendido. La voy a abrir, ¿eh? Como eléctrico, por supuesto. Yo te iba a decir, es un azul eléctrico, pero como aquí mis diseñadores siempre dicen específicamente el color como debe de ser. Es un cobalto intenso, ¿no? Oye, ¿sabes qué me gusta? Que siempre tienes estos compartimentos fantásticos. Importantísimo, claro. Que ya te organizan todo, para las llaves, para el celular, para las plumas, para la agenda. Recuerda que tu bolso debe ser un organizador, porque esa seguridad con la que lo portas, la estás reflejando a la hora que lo llevas. Y te da un look muy natural, te da un look muy a gusto, muy padre. Y de alguna manera esto, pues, es como que esencial, ¿no? Antes de empezar a diseñar. Oye, y este look de los cierres me encantó. El tema de los cierres va a estar también presente, de hecho, llevamos ya un ratito con este tema, y yo pienso que llegó para quedarse, esos son los toques que van a estar muy presentes. Y que está muy presente también en las blusas, en los pantalones. El tema de los cipers es como que, como muy presente. Está en todo, en las pulseras también, es que está en todo. Así es. En lo que te puedas imaginar, de verdad. Así es, sí, es uno de los temas que venimos en esta temporada trabajando, y bueno, va a estar presente. ¿Cómo combinarías, tú como diseñador, cómo visualizas a una mujer usando este bolso en cuanto a su outfit? Que sea algo atrevido. Lo más atrevido que pueda ser una mujer, va a tener este color y contraste. Acuérdate que a mí, yo siempre recomiendo esos outfits relajados, a gusto, el típico jeans con un buen tacón y un mega bolso. ¿Verdad? Yo creo que causas un impacto muy interesante. Que sea lo que llame la atención el bolso. Sí, yo creo que el outfit debe ser sobrio, sencillo, y un mega bolso con un toque muy interesante, y ahí te hace la diferencia, ¿no? Obviamente el tacón, ¿no? Y te levanta muchísimo lo que te has puesto. Así es. Definitivo, ¿no? De tu ropa. O sea, yo te voy a decir, ¿qué haría con este? Lo único que no haría más bien es, por el color que es, yo no me he visto de amarillo y con este azul, porque entonces yo le iría a la América. Como no le voy a la América, así no, es para que se den una idea de cómo uno a veces haces connotaciones, ¿verdad? Pero a mí se me hace muy combinable el color. Perfectamente te va con un verde, con un beige, con un negro, o sea... Por supuesto. Con un uva, con el color que tú quieras. Además, acuérdate que los contrastes es nuestro estilo, ¿no? También, nos gusta hacer mucho contraste, sugerir contrastes, eso de que combine el bolso y el calzado, pues ya estamos out, eso ya no va para nada. Y este... De hecho. Sí, la verdad es que eso, yo, yo lo... hay quien lo recomienda, ¿eh? O es en la gama de colores, pero que no sea exacto, ¿no? O sea, ahí sí vamos un poquito a eso. Exacto, contraste. Vamos a un corte, regresamos con más. Nueve de la mañana con diecinueve minutos. Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, seguimos contigo. Síguete comunicando. Treinta y uno, veintidós, once, noventa. Treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y cero uno, ochocientos, setecientos, veintisiete, cincuenta y cuatro, veinte. Si nos estás viendo a través de las redes radiomujer.com.mx, si nos estás viendo, pues no, ya estarás observando todo lo que hay aquí en cabina, que puede ser tuyo. Háblanos de estos colores y además de estos diseños, Jaime, estoy viendo algo, a ver, este es un tono rosa cobrizo. Es un tono cobre. Cobre. Cobrizado, sí, cobrizado, sí. Que está muy de moda también en accesorios, tanto en relojes, en cualquier accesorio. El dorado rosado le llamamos. Ah, dorado rosado, exactamente. Dorado rosado, sí. Sí, este tono ha estado muy presente y se continuarán todo lo que es accesorios y no teníamos por qué quedarnos fuera en el tema bolsos también. Exacto. Y sacamos también nuestro clutch con un oro rosado. Muy de fiesta, ¿eh? Muy de fiesta, muy de coctelito, muy de, sí, está muy... Totalmente llegas y muy cute, llegas y lo pones y a nadie estorba, ¿no? Sí, muy sabrosón de coctelito, muy a gusto, para traer pocas cosas y bueno, de alguna manera esto, esto está muy presente, ¿no? Y lo vamos a estar manejando también. Realmente esto es en este momento, ¿eh? Está precioso, ¿eh? Lo estaba viendo realmente, está precioso. Padre, está, además tiene una textura agradable, el grabadito muy, muy, muy interesante y de alguna manera esto también va a estar... Me encanta la idea de la bolsa externa también, de estos clutch que están de moda, porque miren, ya llegar a una fiesta con un bolso muy grande y que sabes que vas a estar en una mesa redonda, cuadrada, no sé, con ocho, diez personas, no. No, tienes que llevar algo mucho más discreto y solamente para el momento, no es, no vas de oficina, no estás haciendo tus pendientes de todo el día, vas a algo específico. Claro, es especial para la ocasión, ¿no? Ajá, exactamente. Así es, así es. Y digo, en contraste tenemos por ejemplo el color orquídea, este sí es para el día, es un color para el día. A ver, pero eso me lo es el orquídea, por favor. El orquídea es un tono del dos mil quince, arrancamos dos mil quince con el tono orquídea y bueno, este es una de las primicias que estamos lanzando el orquídea en bolsos. Son tonos fuertes pero a la vez muy vivos, ¿no? Muy vivos, exactamente, mucho color, mucha presencia de toque, ¿no? Eso está interesante y el tono orquídea, bueno, es un tono que ha estado ahorita para este arranque de año y en bolsos yo creo que no es muy común, por eso nos gustó lanzarlo, por eso le dimos ese giro, ¿no? Hacer algo más atrevidón y bueno, este tono va a estar bastante interesante y con todo este contraste de estoperoles hacemos un look interesante, hacemos un... Estás manejando mucho el estoperol en dorado. En dorado. Prácticamente casi todos los metales vienen en dorado. Es lo que estoy viendo. Prácticamente, sí, todos los metales en dorado, por ahí tenemos uno que otro toquecito en color níquel, ¿sí? También. Para el tema más informal, pero el dorado va a estar también presente, estamos apostándole a puro dorado y uno que otro toquecito ahí de níquel, pero sí, sin duda esa es la joyería, el dorado es el que está en este momento rifando, ¿no? Y tenemos que estar como que muy, muy, pues muy en sintonía con lo que sucede en la nube. ¿Te acuerdas que por ahí platicábamos de la nube, lo que está sucediendo, no? Sí. En esa nube de lo que está sucediendo y estar en sintonía, ¿hacia dónde miras para crear tú como diseñador? ¿Cómo desarrollas estos temas que deben de ser globalizados y que deben de estar in a nivel mundial? ¿Cómo estar en contacto con todo esto que sucede a nivel mundial? Sí, bueno, ahora tenemos la facilidad de estar comunicados con el mundo entero en este momento en línea prácticamente y eso nos ha facilitado las cosas por estar informados, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento en las ventanas de Milán, en las ventanas de París, en las ventanas de Nueva York y las capitales del mundo estamos de alguna manera pues todos informados y conectados y esto nos permite estar como que en una sintonía, ¿no? Además, no se requiere mucho, ¿eh? Te vas a un restaurante, vas a un antro, te vas y es lo que está sucediendo, ¿no? Es algo, sí, que lo ves, lo ves, ¿no? A nivel mundial. Anteriormente, ¿te acuerdas tú que era en Europa y se tarda tanto en llegar la moda acá? Hoy en día estamos muy en sintonía, muy en sintonía. Y hay que estar in, entonces, realmente en sintonía con lo que está sucediendo a nivel mundial. Esta es la propuesta de los diseñadores, el bolso en estos tonos fuertes, vivos, es lo que viene realmente. Aquí ya no veo yo, chicas, ningún negro, ¿eh? O sea, yo ya no, sé que los tienes también. Hay que tenerlo, claro. Pero hoy vienes con la propuesta de ponle color. Exacto, mucho color. Estamos arrancando año, estamos a dos minutos, ¿sí? De la primavera y es precisamente por lo que estamos dando este giro importante en cuanto a color. Venimos del otoño-invierno, colores oscuros, colores más neutros. Ahora venimos mucho color tierra y natural en contraste con mucho color. Ese contraste es el que queremos transmitir. Pues muy bien. Oye, a ver, se están comunicando las amigas, les voy a dar también pie a las llamadas de la gente que está teniendo el favor de contactarse con nosotros. Padrísimo. Y lo estamos disfrutando muchísimo. Entra a radiumujer.com.mx. Juan Alejandro González, un caballero, dice, a mí me gusta un bolso para mi, para mi novio, para mi novia, perdón. A ella le encanta en tonos negros, arenas y rojos. Hermelinda Ruiz dice, me gustan los colores negros, rojos, azul y grandes. Fanny también, felicidades a Jaime, Fanny Olvera también te manda muchos saludos. Gracias, Fanny. Saludos. Laura Martínez también participa. Adriana también participa. Algunos nos hacen sus comentarios también de qué les gusta, ¿no? Lidia José Muñoz, Jessica Vanessa, me gustan medianas en tonos azul eléctrico. Cecilia Delgadillo, ¿qué bolso me combina para un vestido negro de fiesta? Padrísimo, padrísimo, muy fácil, muy fácil, mucho color. El dorado, el clutch, miren. Un clutch de dorado. Totalmente. Un metálico tenue, no muy escandaloso. Este dorado que tenemos por aquí, un vestido negro y wow. Padrísimo. Un super look. El sábado pasado fueron los 50 años, medio siglo, de mi prima Roxana Castellanos. Y ahí nos tienes a toda la familia. Fue una comida, pero era como irte de cóctel. Entonces me llevé precisamente un vestido negro. Precisamente. Mis accesorios eran en dorado, con un corazón en dorado, unas perlitas, una cadenita. Mi calzado sí era dorado, o sea, ahí sí era dorado, pero como con una textura como en diamantina. Estaban padrísimos los zapatos. Por cierto, me caí de tanto bailar. Y mi bolso precisamente era este clutch que tú tienes aquí. Este clutch. Que yo lo tengo. Sí. Todo el mundo me chulió. Pero obviamente no me iba a llevar las uñas en dorado, chicas. Las traigo en rojo. ¿No? Tienes que hacer algo de contraste también. En contraste, claro. Por supuesto. Guapísima ya. Y mi maquillaje, obviamente. El labial en rojo y muy sutil el maquillaje, ¿no? Guapísima. Padrísimo. Sí. Padrísimo, de verdad. Unos zapatos con un taconazo aquel, ya sabes. Nos la pasamos increíble. Sinceramente, son muy padres estas fiestas, pero tienes que sentirte muy a gusto y muy bien. Y yo pienso que buenos accesorios con un vestido sencillo, divino. Sí, te fijas, estás hablando de un tono muy sobre un vestido negro que se ve padrísimo y yo pienso que tiene toda la onda un vestido negro y que en contraste con un bolso dorado, con un bolso plata, con un bolso color humo incluso. Y además era lo que le iba porque en el área de la falda de mi vestido, en la parte de atrás, tiene precisamente un cierre en doradito. Hace match, hace match ahí. Sí, me da el ancla, ¿no? Claro, claro, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. No se compliquen, chicas. La base está en los accesorios. El bolso se considera también un accesorio. Yo creo que hoy en día es de los que más peso tienen. Sí, totalmente. Sin duda, ¿eh? Un mega bolso te hace un look espectacular. Yo creo que sí. Y con este tema que traemos de mucho color, olvídate. Se logra algo súper interesante. Regresando al corte comercial, vamos a mostrar un bolso en rojo, con textura divina también. ¿Qué te parece si te sigues contactando con nosotros y nos das tus opiniones? Radio Mujer punto com punto MX, entras al área de chatting en el room de Mundo Mujer, ya está ahí. Saludo a mis amigas de internet que también están participando o ustedes por las líneas telefónicas que ya conocen. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y 0, 1, 800, 727, 54, 20. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos con más. En tu mundo, en tu mundo mujer, gracias por estar en Sintonía. O sea, hoy en día una mujer femenina trae un bolso bien cuidado y mantenerlo como debe de ser. Jaime es alguien que procura tener todo bien organizado y que tú te veas linda. Pero ya en la vida diaria, ¿cómo cuidar un bolso? ¿Cómo mantenerlo bien? A mí me encanta cuidar desde tratar de que no se raspe. Pero bueno, están en movimiento de todos lados. Pero, ¿qué hacer con este tipo de materiales que usas? Que en realidad no le pasa nada porque pasa el tiempo y se ven muy bien. Así es. Quiero aclararlo, que hasta el color y todo está muy bien fijo. Sí, son materiales muy, muy... Con texturas muy agradables, pero muy durables. Que no requieren mayor problema que con un trapito húmedo darle una limpiadita. Tenerla siempre súper bien con su cubre polvos, que eso las mantienen siempre para cuando la tienes guardada. Solo así. Eso es importante. Pero realmente es muy sencillo. Nosotros los que trabajamos con esta velocidad de la moda, el estar siempre con propuestas cada dos, tres meses. Tenemos que manejar mucho este tema de los materiales durables, ¿no? Porque es un bolso que traes todo el día para arriba y para abajo y aunque no quieras, pues de alguna manera se alcanzan a, pues como este, la raspas, cualquier cosa que vas en el transcurso del día en la oficina o algo. Pero sí, son materiales muy durables y de un mantenimiento muy sencillo. Perfecto. Pues ahí está una sugerencia. Yo hablaba al salir al corte comercial que presentas el rojo, pero ahora lo veo con una textura también en lo que es este bolso. Platícanos, por favor, ¿cuál es tu idea? Sí, este bolso está muy interesante. Este es un bolso con material. Está padre, tiene mucho toque. Este tono es un rojo quemado, obviamente le damos intensidad para que brille el rojo. No es que tenga brillo, me refiero al brille, que es un color llamativo. Y hemos jugado aquí con el mismo material, haciendo una especie de embosto grabado, que esto le da una textura con ciertas figuras. Y este toquecito y este emboste haces contraste con el mismo liso y le da un toque interesante, volviendo a lo mismo. Bueno, mismo color, contraste en texturas. Y aquí esto lo hace diferente y bueno, con los metales dorados, con el contraste en las texturas. Mismo material, diferentes texturas. Y bueno, esto de alguna manera haces otro contraste más entre el dorado y el rojo quemado. Bueno, que brille, que brille, le digo yo. Y ahí sí caben varias cosas, ¿eh? Ahí sí, si acostumbras a estar desde la mañana hasta la noche en algún lugar y quieres llevar varias cosas que requieras. Perfecto, es un bolso muy amplio, es un bolso, es un organizador, es un bolso tipo tote, que cabe perfectamente un folder, un para la chava que va a la oficina. Y esto de alguna manera también te lo hace muy cómodo, ¿no? Muy bien, qué hermoso está, ese rojo quemado está precioso. Rojo quemado, va a ser bien presente todo 2015. Ya lo traías, Jaime. Ya lo traíamos, en otoño e invierno estuvo presente. Pero fíjate que curiosamente en una primavera el rojo normalmente es más claro. Pero ahora el rojo quemado en primavera dimos ese giro y creo que va a estar divertido. Qué bonito. Margarita Ramos dice, me gustan medianas en colores vivos. Rocío Lara, medianas en color azul. Sara Luján, bolsos medianos. Mis tonos en bolsa son rosas, azules y dorados. Sandra González, medianos en rojo. Gloria Valadez, coquetos y grandes como yo. Qué hermosa. Desde Tlajomulco, mira, también participa. Susana dice, grandes prácticas y también quiere participar. Hay muchas llamadas. Estoy encantada con la respuesta de todo el auditorio. Gustan mucho de tu bolso. Y yo sé que te ubican perfectamente porque estás en las tiendas departamentales. Sí, estamos en Liverpool, de hecho, estamos ahí en todos los Liverpooles a nivel nacional. Y eso, de alguna manera, también estamos ahí en comunicación. Tenemos ya precisamente esta colección. Y también está en nuestro sitio web, Jaimeivisa.com.mx. Y ahí está toda la colección origen. Toda esta colección completita. La pueden apreciar con fotografías preciosas que pones. Con fotografías, incluso con sugerencias de outfits, con todo este tema. Incluso también traemos información de todo lo que vamos haciendo, desfiles y lo que vamos haciendo ahí en el transcurso de los viajes y todas estas presentaciones que vamos haciendo. Programas de televisión. Estuvimos en Telemundo, en Miami, nos hicieron un favor de invitar por allá. ¿Y en qué? A ver, ¿cómo está eso? Cuéntanos. Estuvimos poquito antes de Navidad, unos días antes que nos hicieron un favor de invitar. Estuvimos en Telemundo, nos hicieron un favor de invitar, hicimos una pasarela bien interesante al aire. ¿Cómo te recibe ya la gente? No, bueno, espectacular. Espectacular. Es increíble que la gente de Miami nos recibió de primerísima. Les encantó la colección y estamos prácticamente arrancando en Miami. Te diste a conocer con empresarios en Miami. Así es, tenemos por allá un distribuidor y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer ahí el Conecta con Un Nuevo Día y con Telemundo, con Rachel Díaz. ¿Cómo crees? Sí, Rachel nos hizo favor de entrevistar y hicimos una presentación bien interesante. Oye, cuando vuelvas a ir allá, dices, estuve en Guadalajara, en Radio Mujer. Por supuesto, por supuesto, es un honor. Qué hermoso, muchas gracias. Y aquí bromeando. Oye, Jaime, a ver, esto es lo que tú presentas, ¿no? Y cuando tú estás, por ejemplo, ya ubicado en un lugar, estás ubicado en un Liverpool y está la competencia ahí mismo con otras marcas de bolsos, ¿cómo te sientes tú? Es orgulloso, orgulloso, el estar el tú a tú, el estar el tú a tú con las marcas internacionales. La verdad es que me siento orgulloso, la verdad. Sí, muy, muy. Empresario. Pues contento de decir, oye, estamos a nivel, a nivel de todas las marcas, a que me pongas, ¿no? Y tú estás en pasillo, ¿sabes? O sea, estás de frente a nosotros, no te ponen escondido. Además, estamos muy bien ubicados. Esto quiere decir que el mercado nos está recibiendo muy bien, que les está gustando nuestro trabajo, les está gustando toda nuestra filosofía y estamos en el día a día, en la lucha de todos los días. Estamos siempre, siempre muy perseverantes, ¿no? Aquí se trabaja en equipo. También sé que tus hijos están de la mano contigo, ¿no? Sí, es correcto, sí. Y están checando todo lo que está pasando en estas nuevas generaciones. Y son portadores de muchas opiniones. Sí, correcto, sí. ¿Cómo se trabaja todo estar en equipo para crear cosas nuevas y decir, ok, nos lanzamos por esto? Haces un focus group. ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, realmente, tú que hablas ahorita del equipo, yo creo que es la base, es lo más sólido que hay. Sí, quiero decirte que en el equipo tengo mi principal apoyo, que es mi esposa. No está dentro de la empresa, sin embargo, es parte del equipo. Así es. Y parte muy, muy, muy importante, ¿no? Para toda esa, a mí que me toca dirigir la empresa, es un apoyo bien interesante. Y bueno, mis hijos, ahí están metidazos, están, ahí viene ya la cuarta generación, ya te había platicado que somos la tercera. Sí. Y ahí vienen mis hijos también con todo. Está Maru Mijos, está Juan Pablo, Andresa, están todos muy metidos y, bueno, están en la etapa ahorita de integrarse al tema de la moda, ¿no? Te has topado con variantes de opiniones para un diseño también. Sí. ¿Cómo llegar al punto clave de, y se queda este? Es toda una labor de tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que... ¿No se trabajó mucho tiempo antes? Sí. ¿A lo que voy? Hacemos todo el trabajo de diseño y, y por supuesto que hay dos, incluso hasta tres filtros en ocasiones. Ese focus group que dices es fundamental, no sale a la venta, sino, sino el consejo de, de, de moda que, que integramos, no lo aprobamos. Somos cuatro, cinco personas ya los que, los que aprobamos las colecciones. Eh, el tema de diseño, lo, 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 yo lo, yo lo desarrollo con apoyo de Maru, Maru Mija, y de alguna manera, eh, ya después que está todo el trabajo, lanzamos a nuestro consejo de moda, ¿no? Y ahí hacemos todo el, el, el descarte, ¿no? A todo tu consejo de moda. Sí. Así es. Sí, un consejo que, que, que armamos porque, porque esto, eh, invitamos a gente que tiene mucha noción del, 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 del tema de moda, del tema de lo comercial, del tema del gusto general. Y, este, a gente con, con mucho conocimiento. Y, entonces, ¿tú a qué público siempre quieres llegar? Bueno, la verdad es que a mí me encanta diseñar y trabajar para la mujer que gusta vestir a la moda, la, la chava moderna, la chava que, que es súper activa, la chava que trabaja. La chava, la chava dinámica, ese es, ese es, yo pienso cuando estoy diseñando siempre una chava con este estilo de vida, ¿no? Una mujer muy dinámica, este, es una mujer, este, que brilla, sí, este, prácticamente ese es el, el perfil. No te puedo decir una edad, porque esto no es, no es tema de, de edades, esto es un tema de actitud, ¿no? De filosofía de vida, ¿no? O sea, esto perfectamente lo trae una chava de 15 años, ¿no? Sin problemas. O sea, alguien que le gusta ir a, una chava que le gusta vestir a la moda, de 15 años puede traer un clutch padrísimo y se va a ver guapísima. Y una señora de 60 años, 65 años. Guapérrima. Super moderna, también se va a ver guapísima igualmente. Vamos a un pequeño corte comercial, ¿qué te parece? Regresamos, estamos platicando con el diseñador Jaime Ibiza. Nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Estoy impresionada de la cantidad de llamadas, incluso mis amigas de internet también ya están aquí los papeles. Y yo le deseo mucha suerte a todas y a todos los que están participando, porque también los caballeros se han comunicado. Esto es entretiempo, ¿no? Esto es entretiempo. Entre que lo usaste en invierno, que lo usas ahorita. Es para arranque 2015, entretiempo, con mucho, con mucho color, con mucha vida, con mucho, es ese entretiempo que estamos usando ese giro, ¿no? Ajá. Ahora, ¿viene una primavera? Puedo ver muy bien con esto, pero tú siempre nos sorprendes. Y sé que siempre estás creando cosas nuevas. ¿Viene algo diferente para primavera-verano? Sí, vienen cosas totalmente nuevas. ¿Nuevas? Nuevas. ¿Ya viene algo distinto incluso para 2015, primavera-verano? Sí, primavera. ¿En qué cambios? ¿Qué traes nuevo? Bueno, ahí les mando ahorita unas pequeñas señales. A ver. Estamos trabajando fuerte, fuerte con los tonos pastel. El tono, el baby blue, este es un tono bien interesante, es un azul pastel, pastel. El brush también, ese tono es un rosa también, pues pastel, son tonos pasteles. Pero hemos logrado una mezcla entre el diseño y el tono y las texturas bien interesante. Ya lo verán. A ver, estás hablando de tonos pasteles como novedad entonces. Te vas totalmente... Como súper novedad. Me aventuro a algo muy diferente. Yo era, yo era... Normalmente a mí los tonos pastel cuando salieron en aquellos años, yo no los sacaba jamás. Hoy en día nos arriesgamos. ¿A qué años te refieres? ¿En los ochenta? Bueno, en los ochentas los pasteles estuvieron muy fuertes. Muchísimo. Sí, acuérdate. Nos tocó. Eran bien interesantes. Muy, en todo. Pero ahora después de tanto año con estos giros viene totalmente reloaded, totalmente recargado el tema de los pasteles. No es el tema de hace muchos años. Regresa el tono, pero regresa actualizado. ¿Combinado? Este, no. ¿Sutil? No, aquí venimos, no, aquí venimos con tonos, todo el bolso del mismo tono. Este... A ver, yo va acá, no, sí está padrísimo y no dice, yo ya lo quiero ver. Ese yo creo que lo tendremos listo por ahí en mes y medio, dos meses, por ahí estaremos listos. Queremos ver eso, ¿eh? Ah, pues aquí estaremos. Queremos ver eso. Por favor, de invitar, aquí estaremos para platicar un poquito de ese tema. Y te avanzo otro tema interesante, los backpacks. Ah, anda. Los backpacks. Entonces, vamos a andar muy cómodos caminando, ¿no? Por lo que me doy cuenta. Sí. Y una más, los minibacks. ¿Cómo crees? Minibacks. Esos ya están. Son tres temas. Esos ya están, pero no están tan fuertes. 2015 vamos a hacer todo un tema con los minibacks, ¿no? Ajá. Sí, eso le estamos dando mucha fuerza. Son tres temas, que son los pasteles, el baby blue, el blush y el tema de los minibacks, ¿sí? Y el backpack. Son tres temas en los que estamos enfocándonos y por ahí va más o menos la onda. Ya lo verán. Ya lo veremos. Ya lo verán. Bien interesante. Me gusta tu idea. Me gusta porque son prácticas, dice Dolores. Un bolso debe ser práctico. Que sea grande, con colores oscuros, es lo que dice María Dolores también. Bien. Son diferentes, ¿eh? Una de 48 años y otra de 67, ¿eh? Jacqueline dice, me encantan las bolsas de Jaime. Gracias, Jackie. Ana dice, los bolsos grandes en azul. Es esto de traer un bolso grande porque sentimos que hay mayor comodidad, ¿no? Sin embargo, un bolso más o menos pequeño, si lo sabes organizar, también te va muy bien. Son como para la ocasión, ¿no? Exacto. Sí. Y hay que tenerlos, ¿no? Porque luego llegas con el bolso muy grande y como que no. Sí. O sea, no vienes de la oficina. No vienes de otras cosas. En actividades normales, ¿no? María de Tepeyac dice, a mí me encanta que tenga la bolsita extra y el celular por fuera participa también. Padrísimo. Lupita Vázquez también participa. Todo el mundo está aquí, impresionante. Estoy sorprendido de la cantidad de llamadas. ¡Qué barbaridad! Totalmente. Ahora, haces bolso y estás muy enfocado totalmente a la mujer. ¿Te han pedido como diseñador crear algo para el hombre también? Sí, no lo han pedido, pero hemos trabajado mucho en el tema de moda para mujer. Ajá. Y lanzamos a final de año, si tú recuerdas el tema de las carteras, lo lanzamos a final de año y el tema de los cinturones también. Cierto. Estas dos colecciones están recién lanzadas. El hombre hoy en día le gusta a Lucilvier, ¿no? Sin duda, sin duda. Cada vez nos vestimos más a la moda, nos gusta más el tema de estar en la moda. Pero yo pienso que nuestra especialidad como marroquineros es el tema de dama. Y seguramente más adelante haremos algo también para caballero, pero estamos ahorita en ese proceso de completar las líneas de los accesorios. Cuando esto nace en tu familia, desde tu abuelo, tu papá, toda tu familia, ¿comenzaron siempre con la mujer o empezaron con el hombre? Siempre fue para dama. Siempre fue para dama. Siempre para dama. Y bolsos, la especialidad. Siempre. Así es. Ha sido siempre. La especialidad. Y alrededor de los bolsos, bueno, pues todos los accesorios, ¿no? Dime la verdad. ¿Es que el hombre tiene dos o tres carteras y la mujer tiene como 40 bolsas? Es correcto. Es correcto. Así es, ¿no? Gracias a Dios, sí, es correcto. Así es. Es correcto, sí. Sí, ese es. Y antes el hombre era, hasta que se acabe la cartera me compro otra. Hoy en día no, ¿eh? Hoy en día sí tienen varias. Sí tienen varias. Sí, 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 sí. Nunca como la cantidad de bolsos o zapatos de la mujer, pero. Ahí sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? Ni qué decirte. Ni qué decirte. Gloria Leal también participa. Nery Preciera también participa. Heidi también participa. Sandra Castro. Es que yo lo que digo, acá está María del Socorro. Hay muchas llamadas que ya me están haciendo el favor de apuntarme también. A ver, chicas, ya casi nos vamos. Ya recibo solamente dos o tres llamadas más de Jessy, yo creo. A ver, Jaime, tú toma todo esto y dime, ¿qué hacemos? Porque va a haber un bolso de sorpresa para ti. Uno de los que están aquí es tuyo. Bueno, eso sí te puedo decir. Uno de los que están aquí es tuyo. ¿Sabes? A mí que me encantaría que des este clutch, el doradito. Padrísimo. Sí, como el que yo usé en esta fiesta este sábado. Buenísimo. Porque van a entender por qué les digo que a un evento se lleva algo así. Un clutch dorado es... Totalmente. Súper importante. Siempre. Y llegas y lo portas con estilo y créeme, llama la atención, padrísimo, ¿no? Y hay más, hay más todavía acá. A ver. Hay más, qué cantidad de llamadas, es impresionante. Qué barbaridad. No, bueno, aquí ya no sé ni qué hacer con tanto, pero bueno, aquí estamos. Aquí está el bolso ganador. A ver, tú dime. Te lo paso. Participa y es Sara Luján Medina. Ella tiene 70 años, es de la colonia Arboledas. Sara, has de estar gritando yo creo, ¿verdad? Sara Luján. Padrísimo, Sara. Porque ya tienes esto para ti, te vas a ver hermosísima a la hora que lo tengas tú y lo uses en cualquier evento que tú quieras. Y me encantó. Mira, tiene 70 años y te vas a ver súper moderna. Guapísima se va a ver. Padrísimo, guapísima. Es algo especial para ti, te vas a dar cuenta que a donde vayas vas a decir, por supuesto que tengo la actitud. Y la edad para traer algo así tan fashionista. Padrísimo, padrísimo. Y le va a quedar padrísimo este clutch. Jaime, muchas gracias. Nos queda poco tiempo el día de hoy. ¿Alguna otra recomendación que quieras hacer a las mujeres para que se vean súper lindas? Bueno, realmente, pues que nos hagan favor de seguir en las redes. Ahí estamos siempre platicando con el tema de las propuestas. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Pinterest incluso. Hacemos las propuestas también en Pinterest. Y bueno, nuestra página es jaimeivisa.com.mx. También ahí tenemos todo. En Instagram también estamos. Y bueno, esta colección Origen ya está en Liverpool. Está también ahí ya toda la exhibición y la colección completa. Y de alguna manera, bueno, estamos trabajando con todo y traemos noticias a corto plazo bien interesantes. Estaremos dándolas a conocer, obviamente. Y te agradecemos el que seas parte del equipo de Radio Mujer, como siempre, para decirnos que viene de moda en cuanto a lo que es el bolso aquí en Jalisco y creado por empresarios de Jalisco. Para mí es un honor estar aquí en tu programa y ser tu amigo. Es un honor. Muchas gracias. Y la verdad es que muy, muy agradecido. Y un saludo a todas las chavas. Muchas gracias. Y bueno, ¿te parece bien la que elegí entonces para nuestra amiga Radio Escucha? Espectacular. Se va a ver guapísima. Y lo van a usar. Mira, no hablo que tenga que ser boda, chicas. Cualquier evento que se requiera tener un bolso pequeño, con este está perfecto. Y te cabe todo. Cuando lo abras, no, bueno, vas a vivir toda una experiencia de cómo usarlo. Le quiero agradecer a Jessy, el que haya estado en los teléfonos, muy amable. Muchas gracias. Nancy, el día de hoy aquí, al nombre de Charito, que pidió vacaciones, que le deseo que se le esté pasando muy, muy bien también. Además, con un compromiso familiar. Toñito, por ahí en los controles. César, en video. Jaime, muchas gracias también. Y aquí nuestra amiga Claudia. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Mónica Ramírez. Mañana estamos contigo en tu programa Mundo Mujer. Bueno, no, más bien hasta el lunes, perdón. Pero mañana seguís con Mundo Mujer, por supuesto. Muchas gracias. Buen día.